...de temas. Ya tomé de conocimiento, hay muchas municipalidades dentro de la provincia de Azcope que vienen cerrando sus puertas por esto del contagio. ¿Cómo se viene trabajando en prevención acá en el personal? Bueno, nosotros, eso lo maneja recursos humanos, el área de recursos humanos, pero las municipalidades que están tomando esa decisión debe ser de acuerdo al número de contagios que ellos han visto, ¿no? De acuerdo a sus tamizajes. En el caso nuestro, ya la decisión lo toma recursos humanos de acuerdo a la cantidad que haya de contagios. Por el momento, solo son sospechas, en realidad hay mucho personal que está con temas de resfríos, ¿no? Ustedes saben que también se está presentando la influenza y están haciéndose los tamizajes y están saliendo negativos. Pero sí se viene trabajando en eso. Claro, se están haciendo tamizajes al personal, al funcionario que tenga la sintomatología. Hemos desinfectado inclusive el día lunes y martes en la tarde, ¿no? Después que salían los trabajadores, hemos hecho una desinfección en las oficinas y también en la parte de atrás de las maquinarias, ¿no? Entonces se está tomando las medidas del caso. Esperemos a ver los últimos tamizajes, resultados que vamos a tener esta semana y de acuerdo a eso ya recursos humanos tomará una decisión. Muchas gracias, doctora.